Hola que tal amigos de historias perronas, en esta ocasión les traigo una historia de una mujer que regresa de sus vacaciones con un perro sin hogar que no se separó de su lado. Y bueno es una de esas historias que nos gusta escuchar y que a continuación se las presento. En estos tiempos es muy común ver una gran cantidad de animales que andan rondando por las calles, por los parques sin hogar, cuando vas de vacaciones a algunos lugares y bueno no es necesario irse de vacaciones para encontrarlos, basta simplemente con salir a la calle y encontrarse con algunos animalitos sin hogar, pero bueno. Aunque estos animales pueden ser lindos, pueden ser adorables, algunas personas evitan acariciarlos en lugar de elegir ignorarlos o llevarlos a casa, pero Lucy Siddesdale, una esteticista de 20 años que estaba de vacaciones en Turquía, decidió llevar una perrita sin hogar a casa porque no quería separarse de ella. Esta perrita a la que algunos llamaban Caramel siguió a Lucy desde la playa hasta el hotel y desde entonces no se apartó de su lado. Lucy menciona lo siguiente, estábamos caminando a casa por la playa y muchos perros callejeros nos siguieron hasta el hotel, pero Jessy nos siguió hasta nuestra habitación. A la mañana siguiente ella apareció en la playa y desde ese momento ella no se apartó de nuestro lado. Lucy menciona también, camina a los restaurantes con nosotros e incluso se sentaba junto a la piscina y esperaba hasta que saliéramos. Fue cuando la gente en el hotel notó lo apegada que estaba y dijo que nunca habían visto algo así antes y empezamos a pensar que realmente teníamos que mantenerla. Otra invitada en el Tropicana Beach Hotel sugirió que Lucy podría adoptar al perro y les habló sobre un grupo de voluntarios en Facebook llamado Goombat Stray Animals, según Mirror. Caramel llevaba semanas vagando en la playa, tal vez buscando a su familia para siempre. Es una perrita tan amable que se ganó el corazón de muchos turistas y algunos de ellos incluso mostraron interés en adoptarla. Bridget Hugenbost Beerwolf fue una de las personas que se topó con esa linda perrita en la playa. Caramel seguía mucho a su esposo Eric Hugenbost. Eric escribió en Facebook, ¿Alguien sabe el nombre de esta hermosa dama y por favor alguien me puede decir qué hacer para llevarla conmigo a Holanda? La salvé en una pelea y ahora ya está constantemente conmigo. Pero debido al procedimiento para trasladarla a Holanda, la pareja no podía llevarla a casa. Bridget publicó en Facebook, Ah, dulce Caramel, en serio consideramos llevarla a nuestra casa, allá en Holanda, pero es imposible, el procedimiento es al principio complicado. Michelle John también fue una de esas personas que se encontró en su camino a Caramel y quería llevarla a casa, pero ya tenía varios perros. Al enterarse de que Lucy quería adoptarla y llevarla al Reino Unido, estas personas estaban felices de que Caramel, la perrita que se robó sus corazones, por fin hizo ir a un lugar para siempre. Lucy escribió, Pensé que todos querían saber que hemos decidido llevar a Caramel a Inglaterra y darle un hogar, voy a publicar actualizaciones todo el tiempo. Lucy se puso entonces en contacto con una de las voluntarias del Goombe Destroy Animals y le dijo exactamente cómo sería posible adoptar a Jessie, cómo finalmente nombró a la perrita y llevarla al Reino Unido. Lucy dijo, Todavía no he asimilado que ella finalmente estará aquí, pero definitivamente la malcriaré tanto como sea posible tan pronto como llegue. No se siente bien estar en casa sin ella porque estaba constantemente a nuestro lado y en los últimos días se hizo más difícil saber que tendríamos que decir adiós. Pero la mujer que la está cuidando durante unos meses me está actualizando con fotos, no puedo esperar para verla y darle una vida increíble. Lucy ahora está preparando todo para cuanto Jessie haga el viaje desde Turquía, por lo que pronto estará en cuarentena por tres meses en un hogar temporal. ¿Qué les parece esta historia? Eso me recuerda justamente a la historia de otro perrito que les estaré dejando aquí arriba la tarjeta para que vayan a checarla si es que aún no la han visto, donde me parece que, bueno, un hombre hizo todo lo posible para que el perrito con el que se encontró se lo pudiera llevar hacia su país de origen. También está la historia de Negrito, también aquí les estaré dejando en una tarjeta el video para que puedan verlo. Pero en fin, déjame tus comentarios, si te gustó el video por favor da like, compartir y suscribirte a este y a mis otros dos canales si es que aún no lo haces. Muchas gracias, nos escuchamos en la siguiente historia.